Hay muchos que no me entienden, muchos que suelen criticar, dicen que nada hay de alcanzar Dicen que pierdo mi tiempo, pero no conocen mi proceso, ellos no saben de lo que estoy hecho Se levanta a las 5 de la mañana, va camino al trabajo con su mente estresada Pues son muchas sus preocupaciones, al igual que sus ocupaciones Pues con un trabajo no le es suficiente pa' pagar la renta, pa' mantener a su familia a la cual sustenta Trabaja el doble turno, llega a su casa, atiende a los suyos, a sus hijos abraza Y cada tiempo libre lo utiliza para componer, tiene tanto que decir que no se puede contener Ya que hace mucho sueña con la diferencia ser, llevando el mensaje como debe de ser A veces tiene discusiones con su esposa, pues esta se ha llegado a desesperar Al no verlo su sueño lograr, al no verlo producir o avanzar Al verlo invertir su tiempo en algo que parece no llegar Lo que solo duplica la dificultad, para que el pueda finalmente llegar Pero por nada del mundo se daría por vencido, no importando el tiempo que sea mi querido Me acompaña el lápiz y mi libret, una maleta de sueños con muchas menas Me acompaña mi fe, me acompaña mi fe Un anhelo intenso que no sé explicar Y una pasión interna que no se va a apagar Yo sé que lo lograré Yo sé que lo lograré Él es un poeta de nacimiento Las rimas fluyen por sus venas, como el talento Aunque como todo humano por momentos Es fuertemente acechado por la duda y el lamento Es una batalla de fe, una batalla campal A la que cada día se enfrenta Donde su entorno parece decirle que nada mejora Pero del cielo una voz le dice persiste ahora Le sobra la letra en su libreta Le acompaña el lápiz, inspiración divina es su receta Redactando líricas de forma directa El corazón, inspirar su canción Le puede faltar el dinero y las conexiones Le pueden faltar ayudas o facilitaciones Le puede faltar lo que a muchos le puede sobrar Pero él sabe que lo suyo ha de llegar Mientras puedas seguir soñando Puedas seguir confiando Mientras puedas seguir viajando Y visualizando Poco a poco escalando La montaña es alta Pero con paciencia se va agotando Me acompaña el lápiz y mi libre Una maleta de sueños con muchas meras Me acompaña mi fe Me acompaña mi fe Un anhelo intenso que no se explica Y una pasión interna que no se va a pagar Yo sé que lo lograré Yo sé que lo lograré Y así es la vida de todos los que persiguen sus sueños Ignorando las críticas trabajan con empeño Los que aspiran lograr cosas radicales Apartándose de la rutina y sus males Los que no permiten que la sociedad los limite Pasando por alto todo aquello que a rendirse los incite Los que no le tienen miedo a los retos Los que se arriesgan aunque se encuentren en aprieto Los que confían en Dios y su plan perfecto Descansan en su palabra aun siendo imperfectos Los que siguen su propósito verdadero Yo soy uno de esos que lo sepa el mundo entero